Música En la base de la memoria a todos los artistas de la edad del metrics, que tiene que ver en el escenario. Incluido a los medios. A los medios son los usuarios. Para el diseño y los usuarios. Los usuarios de las elecciones, los usuarios de los tiros. Los usuarios de los usuarios ayeres. Sino y ayeres. Hasta el diseño y ayeres. Así que cada uno de los usuarios, un amigo de las elecciones... Cómo el que dice tú. Los usuarios. El papátao. El director de laintroducción. Él estaba allí. La conferencia es una granada. ... ... しい. 안녕amente. 亮 you. This is my name. He ha studido. His documentation se đâyamente pagame yore visivamente en watershed So my презector and this presentation I pancreat. Hoy les digo, que son tus dedos. ¿Qué leyes es? ¿E Democracy? ¿Ey uno que le quitaba el cigarro y tuviera? ¿Eso que le quitaba el cigarro por el cigarro y somethin? ¿Esto meGS te repara el cigarro con nosotros? ¿Cómo te pedí? ¿Y el cigarro con nosotros dijo una cosa que nadie le aprende. ¿Se acuerdan? ¿Ey el cigarro y tenía un cigarro con su mera. ¿Eso? Si te sentí, te escuchamos. ¿Cuál es lo que nos vemos? Gracias por ver el video. 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 Gracias.